Hola, buenas, soy Carlos, Carlos Esclíger, con mucho gusto, con mucha sensibilidad y con mucho aprecio. Bueno, mando este pequeño saludo, este breve mensaje para sentirme de alguna manera junto a ustedes en este mes de la educación y en la celebración de los 103 años de la Biblioteca del Docente. Para mí es un orgullo, un privilegio, un honor estar acompañándoles, aunque sea de esta manera, para hacerles llegar mi complicidad por ese trabajo cotidiano, histórico, de memoria, de no olvidar. Una biblioteca es un lugar sagrado, sí, pero también es un lugar completamente vivo, de movimiento, de desplazamiento, de salida al mundo. Yo sé que se sale al mundo de muchas maneras. Hoy se sale al mundo a través de la industria tecnológica y, sin embargo, en muchos lugares se está volviendo al papel, a la obra, al texto, a los autores y a los autores y a los autores que nos han escrito miles de veces, para que seamos quienes somos. Así que celebro junto a ustedes, agradezco este lugarcito como un fueguito para estar juntos y les deseo la mejor de la celebración. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cecilia Blanco, escritora de literatura infantil, y hoy no puedo estar presente ahí, pero de alguna manera estoy a través de este mensaje para, bueno, desearles un hermoso mes de la educación y también para soplar las velitas del cumple de la Biblioteca del Docente, que tiene, me contaron, 103 años. ¡Guau! Bueno, les mando muchos cariños a todas y no se olviden de acercar siempre los libros y las historias a las infancias. Un beso grande. Soy Florencia Canale y quiero felicitar a la Biblioteca del Docente por cumplir 103 años en el Complejo Carlos Pellegrini y 90 años de su puerta historiada. Les mando un gran abrazo. El aire es así diferente. Está erizado todo por una corriente, que no viene desde este o aquel texto, sino que los enlaza a todos como un círculo mágico. El silencio es así diferente. Todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pensar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida, y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es así diferente. Hay que aprender a oírlo, como si oye una música sin ningún instrumento, algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que le imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es el lugar que espera. Tal vez sea la espera de todos los hombres, porque también los hombres son allí diferentes. O tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse, pero de alguna otra forma, en algún otro mundo, por alguien parecido a los hombres, cuando los hombres ya no existan. O tal vez sea solo la espera de que todos los libros se abran de repente, como una metafísica consigna, para que se haga de golpe la suma de toda la lectura, ese encuentro mayor que quizá salve al hombre. Pero sobre todo, la biblioteca es una espera que va más allá de la letra, más allá del abismo, la espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que la muerte. La Biblioteca, Roberto Juarrós La Biblioteca, Roberto Juarrós